Y ahora tenemos otro video que tienen que ver, el video de la renuncia de una conductora de un autobús escolar en Ohio. Se ha vuelto viral y miren por qué. Al principio yo me reí con este video, pero luego no, se me quitó la risa. Ahora ven a la mujer furiosa, como les grita a los estudiantes y les dice que ya no aguanta más. Mírenla bien. Bueno, le está diciendo un montón de malas palabras. Ella explicó que un grupo de alumnos le estaban rociando perfume para que ella se ahogara sabiendo que ella es asma. Ay, qué pecado. Pobrecita. Los jóvenes subieron el video para hacerla quedar mal porque ella dijo un montón de cosas, como que le iba a meter la pierna por el ya saben dónde. Pero decenas de personas saltaron ahora a defenderla, asegurando que fue una reacción justa ante una situación muy peligrosa. La conductora dijo que lamentaba cómo había reaccionado, pero que no cambiaría lo sucedido. Me da mucha lástima con ella. Por supuesto que sí. Es una grave falta de respeto a una mujer que lo único que está haciendo es trabajando. Uno, me da mucha pena que pierda su trabajo, la verdad, porque sí lo perdió. Ella renunció y que se vayan al diablo todos. Y yo creo que cualquiera de nosotros los mandaría también al diablo por sus groserías. Ahora, dos, qué fuerte, ya yo quisiera ser la mamá de alguno de esos niños para agarrar a ese chiquillo del cuello y decirle nunca más le faltes el respeto a alguien. Sobre todo a una persona que está enferma y que tú le hagas algo que le provoca daño. No. Así es. Esta señora llevaba 15 años manejando ese autobús escolar y ya había sufrido de bullying antes. O sea, esos niños sabían que esta señora era alérgica, ¿no? Sí. Y era asmática. Así que lo hicieron a propósito y tú sabes que yo creo que ella tomó la mejor decisión. Sí. Porque si vemos ese video, vemos que ella está perdiendo los estribos. Exactamente. O sea que no sabemos qué pudo haber ocurrido. Y yo creo que ella dijo, mira, antes de que yo haga algo que me va a traer consecuencias peores, yo dejo este trabajo. Así es. Pero lo que dices tú, Vero, la educación de estos niños. Ojalá que le den, aunque ella renunció, que aún le den un tipo de beneficio porque trabajó tantos años. Sí. Yo tengo una confesión, cuando yo era niña, no hice tanto algo así, pero era muy traviesa en el autobús. Hasta que me sacaron. Gross. Me sacaron, sálganse todas las... Y saben qué? Nunca lo volví a hacer. Aprendí. Bueno. Si te hubiera agarrado tu mamá en una de esas, ¿qué te hubiera pasado? Una, me hubieran dado. Y dos, ve, pídele perdón a la señora. Claro. Y creo que eso se hace. Es lo que se debe hacer. Yo voy a decir, cuando uno está en sexto, séptimo, octavo grado, honestamente, y te unes en bolita, en grupo, es cuando te da, entonces, y tú dices, ah, bueno, sí, vamos a hacerlo en grupo. Así que veo como que tal vez yo pudiera haber hecho algo así, pero no tan malo como que querer ahogar a la mujer. Y la verdad, no nos enseñan, y creo que estamos mal, a respetar a la conductora, igual que a una maestra. Seguro. O sea, lo vemos diferente y estamos mal. Sí, sí, sí. Y la autoridad, ese es el problema que hay en nuestra sociedad hoy día también, que los padres no se ponen del lado de la autoridad para que los hijos, entonces, sigan las leyes. Confecciones de Jueves Santo con Mirka de Llanos y Rosy Rivera. Perdón, perdón. Todos los niños hacen esas cosas, no mide las consecuencias, pero en este caso, pues imagínate. Pobrecita.